¿Te imaginas tener más dinero del que puedas gastar en toda tu vida? Hoy conoceremos a los niños más ricos del mundo, quienes han vivido el lujo y el glamour desde la cuna. ¡Vamos a ver lo que está increíble! Tiago Messi Dicen que la manzana no cae lejos del árbol. Y ciertamente, el dicho de tal palo tal astilla existe por una razón. Y al menos en este caso es algo bueno, pues este pequeñito que estamos viendo aquí es nada más y nada menos que Tiago Messi, el hijo de la leyenda del fútbol Lionel Messi, quien posee una fortuna estimada de 850 millones de dólares. Y por lo que hemos visto, el joven ha heredado bastante del talento de su padre. Tiago nació el 2 de noviembre de 2002 en Barcelona, y desde su nacimiento ha estado en el centro de atención debido a la notoriedad de su padre. Sin embargo, a pesar de crecer en un ambiente lleno de fama y atención mediática, sus padres han tratado de mantener su vida de lo más privada y normal posible. Pero fama es fama, y resulta bastante obvio que el primogénito de Lío tiene tanto interés en el fútbol como su padre. Y ha sido visto en varias competiciones juveniles anotando goles a lo loco. Y sí, es aún muy joven y no tiene la ventaja de la experiencia. Pero míralo nada más, tiene un gran potencial. Es más, el propio Messi ha comentado en entrevistas que Tiago tiene un interés sobre el fútbol mucho más marcado que el de sus hermanos. Y hace preguntas sobre los partidos y resultados. Y es que si observas, tiene un estilo que incluso se llega a parecer de cierta forma al de su padre. Claro, solo el tiempo dirá si llegará a ser una estrella del fútbol. Después de todo aún es un chico, y las pasiones cambian con la edad. Pero hey, si esa pasión continúa encendida hasta la edad adulta, puede que el apellido Messi se vuelva una dinastía futbolística. Príncipe George Casi todos los niños que veremos en el listado nacieron con una cuchara de plata en la mano. Pero este chico nació literalmente para ser un rey. Se trata de nada más y nada menos que el Príncipe George. Verás, siguiendo la línea dinástica de la familia real británica, el siguiente heredero de la corona es el Príncipe William. Y luego le sigue el joven George, que al sol de hoy solo tiene 11 añitos, y que por el simple paso del tiempo, a menos que algo extraordinario ocurra, será el rey. Además del trono británico, el Príncipe George también heredará varios títulos tradicionales que han estado ligados a la familia real británica durante siglos. Estos incluyen el Ducado de Cornuales y el Ducado de Rothsay, que son títulos tradicionalmente otorgados al heredero al trono. El Ducado de Cornuales es particularmente significativo, ya que viene acompañado de una enorme cantidad de tierras y propiedades en Inglaterra, gestionadas bajo el control del duque. En serio, legalmente hablando, el chico será dueño de casi toda Gales. Y claro, el futuro rey de Inglaterra tendrá acceso a una impresionante herencia de bienes materiales, como joyas de la corona, obras de arte y otros tesoros históricos que tradicionalmente siempre le han pertenecido a los monarcas. El chico posee una fortuna estimada de 3 billones de dólares y no ha terminado la primaria. Pero claro, tales herencias no vienen gratis. Ser el Príncipe de Inglaterra significa que desde muy joven, George ha sido educado y preparado para su rol futuro. Actualmente asiste a la Escuela Lambrook, una prestigiosa institución cerca a Windsor, y se espera que su educación continúe siendo del más alto nivel. Parte de su preparación incluye el desarrollo de habilidades diplomáticas, comprensión de la historia y las tradiciones británicas, y una formación en el manejo de los deberes reales. Cristiano Ronaldo Jr. Bueno, al parecer entre los hijos de Messi puede haber un heredero del fútbol. Pero, ¿y entre los hijos de Cristiano Ronaldo? Bueno, parece que por este lado de la famosa rivalidad futbolística, también puede haber un heredero de todo ese talento en la cancha. Hablamos por supuesto de Cristiano Ronaldo Jr., quien ha demostrado un gran interés por el balompié, y ha seguido sus pasos en este deporte, jugando en diversas categorías juveniles y más importante que nada, en clubes en los que su padre ha estado anteriormente, incluidos la Juventus y ahora el Al-Nazar. El muchacho ha demostrado un talento natural para el fútbol, lo que ha despertado comparaciones con su padre desde muy joven. El bicho ha expresado en entrevistas su orgullo por los progresos de su hijo en el deporte, aunque también ha subrayado la importancia de que Cristiano Ronaldo Jr. tome sus propias decisiones en la vida. Pero algo que queda muy claro es que el niño ha heredado mucho de la ética de trabajo y disciplina de su padre. Ni como es dos años mayor que Tiago, ya hay un poco más de claridad en el hecho de que Cristiano Ronaldo Jr. sí quiere participar en el mundo del fútbol. Aún no está claro cuánto dinero tiene oficialmente, pero si hereda la fortuna de su padre tendría entre 550 y 650 millones de dólares. Habrá que esperar a que ambos lleguen a la mayoría de edad. Pero hey, es bastante emocionante que las generaciones venideras vuelvan a tener la rivalidad Messi-Cristiano. 2. Princesa Charlotte Hablemos ahora de una de las pocas princesas que quedan en el panorama mundial, pues George tiene una hermana, la princesa Charlotte de Gales, segunda hija del príncipe William y Kate Middleton, princesa de Gales. Ahora el nombre completo de la princesa es Charlotte Elizabeth Diana, pues lleva su nombre en honor a varios miembros importantes de su familia, su bisabuela la reina Elizabeth II, su abuela paterna la princesa Diana, y su abuelo el rey Charles III. 3. A pesar de su corta edad, Charlotte ya ha tenido varias apariciones públicas importantes. Desde pequeña ha acompañado a sus padres y hermanos en eventos oficiales, tanto en el Reino Unido como en el extranjero como parte de las giras reales. Uno de sus primeros viajes grandes fue a Canadá en 2016, cuando aún era una bebé. Desde entonces ha sido vista en eventos como la boda de su tío, el príncipe Harry con Meghan Markle, en 2018, y en múltiples celebraciones del Dropping the Color, una ceremonia anual para conmemorar el cumpleaños oficial del monarca reinante. Aunque aún es muy joven, la princesa Charlotte ha mostrado un carácter fuerte y confiado, que ha sido evidente en muchas de sus apariciones públicas. Sus padres han comentado que Charlotte es extrovertida y decidida. De hecho, el príncipe William ha mencionado en ocasiones que su hija tiene un carácter más mandón que su hermano mayor, el príncipe George, lo que ha llevado a muchos a llamarla curiosamente la pequeña jefa. Además, según las fuentes especializadas, es poseedora de una fortuna estimada en 5 billones de dólares, proveniente de futuros títulos nobiliarios y joyas heredadas. Ahora, Charlotte es la primera princesa de la familia real británica en beneficiarse del cambio en la ley de sucesión, que se implementó antes de su nacimiento. Esta modificación, conocida como el acta de sucesión a la corona de 2013, establece que el género ya no afecta el orden de sucesión al trono, lo que significa que Charlotte permanece por delante de su hermano menor, el príncipe Luis, en la línea sucesora volviéndola la tercera en la línea de sucesión, después de su padre el príncipe William y su hermano mayor el príncipe George. Esto representa un hito importante en la historia de la monarquía británica, ya que en generaciones anteriores, las princesas habrían sido relegadas en favor de sus hermanos varones, independientemente de su edad. ¿Quién sabe? A lo mejor en el futuro la personalidad más fuerte de Charlotte termine cambiando las cosas, y quizás sea ella la que termine siendo la reina de Inglaterra. Pero bueno, creo que esos serán eventos históricos para la segunda mitad del siglo XXI, con lo que solo podemos especular. Stormy Webster, ¿sabes? Tener padres famosos es una bendición. O si no, pregúntale a Stormy Webster, la hija de Kylie Jenner y el rapero Travis Scott, quien desde su nacimiento ha estado bajo el foco de la atención pública debido a la inmensa popularidad de sus padres. Y claro, ha heredado un estilo de vida que la gran mayoría de personas nunca estaremos ni cerca de ver. Es decir, la bebé tiene más dinero del que tú o yo veremos en todas nuestras vidas. Y si quieres un ejemplo de ello, es bien sabido que los padres de Stormy no han escatimado ni un centavo en la bebé, pues se sabe que tiene un cochecito de 12.500 dólares. ¡Wow! Con esa cantidad de dinero puedes comprarte un auto totalmente nuevo. Pero los padres de Stormy decidieron en su lugar usarlo para el carrito de bebé. Y ni se hable de la ropa y accesorios, pues se sabe que el guardarropas de Stormy está lleno de ropas de diseñador carísimas. Incluso tiene un cangurito de bebé diseñado por nada más y nada menos que Gucci. Es decir, todos sabemos que tener hijos es algo muy caro. Pero para los famosos la cosa es totalmente distinta. Están dispuestos a invertir toda su fortuna en sus bebés. Y bueno, ¿quién los culpa? El instinto paternal es algo fuerte después de todo. Aunque ciertamente es un poco exagerado si me lo preguntas. No creo que la pequeña Stormy recuerde que alguna vez la cargaron en canguros de Gucci, ni que la llevaron en carrito de 12.500 dólares. Lo que los bebés recuerdan es el amor de sus padres. No la marca ni el precio de los objetos. Y bueno, en caso de que te lo preguntes, tiene una riqueza estimada en 700 millones de dólares. Barron Trump Una cosa es ser hijo de un multimillonario. Pero otra muy diferente es ser el hijo de un multimillonario que además de todo es bien conocido por ser un político mediático. Y ese es justamente el destino con el que tiene que vivir Barron William Trump, el hijo menor de Donald Trump y Melania, quien tiene una fortuna estimada en alrededor de 80 millones de dólares. Que parece poco comparado con lo que tiene su padre. Pero para un muchacho es ya mucho con qué comenzar. Ahora Barron nació en el seno de una de las familias más ricas y poderosas de Estados Unidos. Y desde pequeño ha vivido una vida de lujo. Residiendo principalmente en la Torre Trump, un rascacielos de lujo en Manhattan, Nueva York. Donde tenía su propio piso y acceso a todas las comodidades imaginables. Un poco como Ricky Ricón. A lo largo de los años, Barron ha mantenido un perfil bajo en comparación con sus medios hermanos, quienes han estado más involucrados en los negocios familiares y la vida pública. Y aunque han estado en eventos importantes como las ceremonias de inauguración presidencial de su padre, o en algunos actos de la Casa Blanca, sus apariciones públicas han sido limitadas. Es más, si te fijas bien en sus expresiones faciales, siempre se ve súper incómodo cuando tiene que interactuar con el público. Luego, Barron, como hijo de uno de los magnates inmobiliarios más ricos de Estados Unidos y de un exmodelo, está destinado a heredar no solo una considerable cantidad de riqueza, sino también una vasta red de conexiones e influencia global. Y como uno de los herederos de esta fortuna, tendrá acceso a una parte considerable de este imperio financiero. Aún no está claro qué camino tomará, ya que a diferencia de sus hermanos mayores, que han mostrado un gran interés en los negocios y la política, Barron todavía está en una fase de desarrollo donde puede elegir su propio camino. Bueno, podría seguir una carrera en los negocios, como su padre, o explorar otros campos como el deporte o la tecnología, áreas que parecen atraer su interés personal. ¿Podrá escapar de la sombra de su padre? No sé tú, pero yo siento que el destino le deparará algo interesante a ese muchacho. Linear Mitach Es bien conocido que a veces los niños actores la pasan muy mal más adelante en sus vidas, así que es bueno ver que de vez en cuando un niño actor logre bastante éxito en su carrera como actor, y luego cierre ese capítulo de su vida sin mayores percances para su salud mental, como lo que hizo Ian Armitage. Ian nació en una familia con raíces en el mundo del entretenimiento. Su padre, Ewan Morton, es un actor de teatro y cantante que ha trabajado en producciones importantes de Broadway, mientras que su madre, Lee Armitage, es productora de teatro, así que desde pequeño mostró un gran interés por el mundo de la actuación, influenciado por las actividades artísticas de sus padres, y de hecho tuvo varios papeles pequeños en series de televisión, pero su ascenso meteórico a la fama llegó al interpretar a la versión joven de Sheldon Cooper en la popular serie de televisión John Sheldon, un spin-off de la exitosa comedia de Big Bang Theory. Y vaya que este fue un punto de inflexión para su joven carrera, pues este papel lo catapultó al estrellato, ya que su interpretación de Sheldon fue aclamada por la crítica, interpretándolo de una manera tierna, inteligente y cómica, mientras también le imprimía su propio toque personal. Y no olvidemos que esta serie fue tremendamente popular, así que el muchacho, siendo la estrella, recibió más que suficiente dinero para no trabajar ni un solo día por el resto de su vida, y eso sin contar con que con ese solo proyecto, se volvió una de las caras más reconocibles de la televisión. Claro, la serie ya terminó, y con ello Ian ha dicho que está abierto a tomar cualquier papel que le llegue en el futuro, pero por ahora no siente mayor afán de seguir con su carrera, al menos no de la forma frenética en la que otros actores juveniles quemaron su carrera. Después de todo, ya con solo sus actuaciones juveniles ha logrado unos 6 millones de dólares, que es al parecer solo el inicio de una próspera carrera en el futuro. UBRI ANDERSON EEMONS ¿Conoces ese chiste de que hoy en día las empresas les piden dos años de experiencia a los recién graduados, para siquiera considerar darles un puesto de entrada en la compañía? Bueno, UBRI ANDERSON EEMONS tenía ocho años de experiencia como actriz, antes de graduarse. Y déjame decirte, en ese momento la joven actriz ya tenía en el banco unos 6 millones de dólares. Verás, a veces los niños millonarios no llegan a ese estatus porque hayan tenido suerte a la hora de nacer, sino que literalmente han trabajado desde que eran bebés. Y los dividendos de ese trabajo finalmente les llegan cuando aún son niños, como en el caso de UBRI, quien ha sido actriz desde… Bueno, en realidad desde que tiene uso de memoria. Ella empezó a actuar cuando tenía tan solo 4 años de edad, uniéndose al elenco de la exitosísima comedia Modern Family en el año 2011, cuando reemplazó a las gemelas Jaden y Ella Hyler, quienes interpretaron a Lily en las dos primeras temporadas, cuando aún eran bebés. Y desde el momento en el que apareció por primera vez en la serie, cautivó al público con su sentido del humor y su talento. A pesar de ser tan joven, es más, su personaje se convirtió en uno de los favoritos de los fans, debido a sus comentarios agudos y su actitud despreocupada. Ahora hay que tener en cuenta que Modern Family fue un fenómeno televisivo larguísimo, que duró 11 años, desde 2009 hasta 2020. Y UBRI interpretó a Lily durante 8 temporadas, desde 2011 hasta el final de la serie en 2020. Y durante ese tiempo, su personaje pasó de ser una niña pequeña a un adolescente. Así que ella creció con el personaje y buena parte de su niñez se fue en interpretar ese papel. Según la actriz, esto no fue tan divertido como parece, porque la actuación era un trabajo y por regla del estudio, si no estaba actuando, tenía que tomar clases en set. Así que no tenía tiempo para descansar nunca, salvo los almuerzos. Después del final de Modern Family, UBRI ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación a otros actores jóvenes. Y es más, llegó a pensar que no volvería a actuar, aunque en los últimos años ha estado considerando volver a la actuación. Blue Ivy Carter Si a Beyoncé la llaman la Queen Bee, ¿significa eso que su hija Blue Ivy es la princesa Bee? Bueno, quizá nunca lo sepamos, pero lo cierto es que la heredera de Beyoncé es ciertamente una persona con una vida interesante, sobre todo porque Princess Bee tiene una fortuna estimada en más de 500 millones de dólares. Verás, Blue Ivy Carter, nacida el 7 de enero de 2012 en Nueva York, es la hija mayor de dos de las figuras más influyentes en el mundo del entretenimiento, Beyoncé y Jay-Z. Y claro, desde su nacimiento ha estado bajo los reflectores, debido al estatus de sus padres. Cuando ellos son figuras tan aplastantemente enormes en la industria del entretenimiento, no hay otra cosa que seguirle sus pasos. Vamos, que la propia Beyoncé tiene toda una industria de managers a su disposición. Y es que desde muy pequeña, Blue Ivy ha sido parte de los proyectos creativos de sus padres. A los pocos días de su nacimiento hizo su debut no oficial cuando Jay-Z incluyó sus llantos en la canción Glory, dedicada a ella. Y esta extraña colaboración la convirtió en la persona más joven en aparecer en una lista de Billboard. A medida que crecía, comenzó a participar de manera más activa en proyectos importantes. En 2019 fue una de las voces destacadas en la canción Brown Skin Girl, parte del álbum de Lion King, The Gift, que acompañó la película El Rey León de Disney. Y gracias a esta colaboración, Blue Ivy ganó el premio VIT en 2020, y en 2021 un Grammy por Mejor Video Musical, lo que la convirtió en una de las personas más jóvenes en ganar este prestigioso galardón. Aunque sus padres han tratado de protegerla de la tensión excesiva de los medios, Blue Ivy ha crecido en un entorno donde la fama es parte de la vida diaria. Aparecen eventos importantes de la industria. Como los premios Grammy, desfiles de moda y en la gala del Met. Además, ha sido una presencia constante en la vida pública de Beyoncé y J.C., asistiendo a conciertos y eventos de alto perfil junto a ellos. Con tan solo 12 años, ya está en camino de convertirse en una figura importante en la música. Pero si me preguntas, esta niña siempre estará bajo la duda de si podrá alguna vez salir de debajo de la sombra de su madre. Este es el tipo de historias en las que más adelante, la niña sí o sí tendrá que preguntarse si realmente quiere seguir el camino de sus padres. Pues quiera o no, siempre estará bajo su sombra. Si es que se dedica a esta carrera. Pero bueno, esas son nimiedades. Porque con ese legado, Ivy bien podría dedicarse a hacer nada por el resto de su vida. Es decir, heredará no solo la fortuna que su madre ha hecho por la música, sino la que ha hecho su padre con los negocios. North West Hijo de tigre sale pintado, dice el viejo refrán. Pero a veces no siempre es el caso, porque al parecer el talento no siempre se hereda. Ni la pequeña North West ha tenido un feo encontronazo con el hecho de que, incluso si tu padre es una de las figuras más grandes del mundo del espectáculo, eso no te hace automáticamente una estrella. El talento hay que cultivarlo. No basta con tener padres talentosos. Verás, esto que estamos viendo es la, digamos, floja actuación de North West, la hija de Kanye West y Kim Kardashian, quien actuó como Simba en el aniversario número 30 del aclamado musical del Rey León. Y déjame decirte, floja es un eufemismo. Lamentablemente, la pequeña North en serio se convirtió en el asmerreír del mundo del entretenimiento. Escucha esa voz desafinada. Y mira esos movimientos. Difícilmente se puede notar que está bailando. Y no solo caminando por ahí incómodamente. Si te fijas bien, todo es aún más notorio porque los demás actores están haciendo un excelente trabajo y tienen grandes disfraces. Mientras que ella, bueno, ella está ahí no tanto por su talento, sino por el hecho de que no tuvo que competir contra ninguna otra persona, ni hizo audiciones para acceder al papel. Gracias a que sus padres eran básicamente dueños de la compañía de producción que hizo el 30º aniversario de la obra de Broadway. Lo siento, North, pero eso se llama nepotismo. Y no está muy bien visto que digamos. Pero bueno, en realidad North West no tendría que preocuparse por mucho. Después de todo, a sus cortos 11 años ya tiene una fortuna calculada entre 50 millones de dólares. Así que bueno, creo que puede olvidar todo ello del Rey León. Tiene más que suficiente dinero para toda su vida. RCA Te presento a Arsa... R-R-R-A-S-A... Un segundo, ya vuelvo. Voy a investigar algo súper rápido. Bueno, aparentemente el nombre se escribe Ar-S-Y-Ey, pero se pronuncia R-R-A-S-A. Así que te presento a R-R-A-S-A, uno de los bebés más famosos y millonarios del mundo. Pues es nada más y nada menos que el primer hijo de la famosa cantante Rihanna y el rapero A-S-A-B-Rocky, una de las parejas más influyentes y queridas en la industria de la música y el entretenimiento. El nacimiento de R-R-A-S-A fue anunciado de manera discreta por la pareja, quienes han tratado de mantener un equilibrio entre su vida pública y la privacidad familiar, al punto de que siempre han tenido la vida del bebé lo más privada posible, salvo por un par de videos tiernos que han publicado en redes. Después de todo, los padres en algún punto quieren presumir sobre sus hijos, y al parecer ni Rihanna ni Rocky son la excepción. Ahora, el nombre tan extraño se referencia al rapero y productor R-C-A, líder del legendario grupo Wu-Tang Clan, un ícono de la cultura del hip-hop que ha influenciado a generaciones de artistas, incluido al padre del bebé. Qué bueno, en parte puedo entenderlo y después de todo, tanto el padre como la madre usan seudónimos. Pero hey, no es un nombre normal. Aunque aún es muy pequeño, la tensión mediática sobre él es muy intensa, debido a la fama de sus padres. Pues desde el embarazo de Rihanna, la noticia del bebé fue un tema constante en los medios de comunicación. La pareja hizo una icónica revelación del embarazo durante un paseo por Harlem, en Nueva York, a principios de 2022, donde Rihanna lució su vientre materno con un estilo audaz, lo que dio inicio a un fenómeno cultural en torno a su embarazo. Después del nacimiento, Rihanna y Azab Rocky han mantenido un enfoque equilibrado en cuanto a la exposición de su hijo. Aunque han compartido algunas imágenes, la pareja ha sido cautelosa al preservar su privacidad en comparación con otras celebridades. No obstante, las apariciones públicas, como en eventos familiares o paseos informales, siempre han generado una gran reacción del público y de los medios. Por ahora, Rihanna es tan solo un bebé, pero por su famosa ascendencia y por lo bien que le ha ido a su madre en la música y los negocios, se calcula que tiene una fortuna estimada alrededor de 1.2 billones de dólares. Ese es un bebé que nunca en la vida conocerá lo que es tener problemas económicos y por ello podemos estar felices. Valentina Paloma Pinout Cuando tus padres son personas extremadamente famosas y ricas, pero por razones muy distintas, el mundo se te abre enormemente, como lo que le pasa a Valentina Paloma Pinout, la hija de la reconocida actriz mexicana Salma Hayek y el empresario multimillonario francés François Henry Pinout. Desde su nacimiento, Valentina ha sido el centro de atención debido al prestigio y la fama de sus padres, pero tuvo la enorme fortuna de que ellos en todo momento valoraron su educación y su privacidad, al punto de que su presencia no ha saltado al mundo mediático sino hasta hace poco. Ahora esta chica en serio que lo tiene todo en este mundo, pues su madre es Salma Hayek, una actriz y productora aclamada internacionalmente, así que si quiere encaminar su vida hacia el mundo del cine, tiene las puertas abiertas de par en par. Y por otro lado, su padre es François Henry Pinout, es el presidente y director ejecutivo del grupo Kering, un conglomerado de lujo que posee marcas de renombre mundial como Gucci, Saint Laurent, Valenciaga, Bottega Beneca y muchas más. Así que si Valentina tiene ganas de incursionar a cualquier industria de la moda, tiene también las puertas abiertas. Y si no, bueno, tiene todo el dinero del mundo. En serio, gracias a sus padres, la chica tiene una herencia calculada de 1.900 millones de dólares, así que realmente puede hacer lo que quiere en esta vida. En varias entrevistas, Salma ha comentado que Valentina tiene un gran interés en la moda y el cine, al ser parte de una familia profundamente conectada con el mundo de lujo y el entretenimiento. No es sorpresa que Valentina muestre interés por esos campos. Sin embargo, a pesar de estar inmersa en estos ambientes, parece que sus padres están decididos a que explore sus propios intereses, y que no se ve obligada a seguir un camino determinado por la fama de su familia. ¡Guau! ¡Es una vida envidiable! Ryan Kaji Tener demasiado dinero y demasiada fama en una corta edad no parece como algo malo. Es más, parece algo genial. Pero créeme, puede llegar a ser una maldición disfrazada de milagro. Y si no me crees, veamos la compleja y devastadora historia de Ryan Kaji, un joven youtuber que cada vez es más víctima de su propia fama y éxito. Su nombre real es Ryan One, y es un conocido youtuber infantil que saltó a la fama gracias a su canal Ryan's Toys. El chico comenzó su carrera en YouTube en marzo de 2015, cuando tenía tan solo 3 años. Y a decir verdad, fue más que nada idea de sus padres, Luan y Shion, quienes decidieron grabar a su hijo mientras abría y jugaba con juguetes, reseñando sus impresiones de forma genuina y espontánea. Los videos eran tan simples como te puedes imaginar, pero pronto se hicieron virales, ya que los niños de todo el mundo se sintieron identificados con la naturalidad de Ryan. Y bueno, puede que no sea lo más responsable del mundo, pero lo cierto es que millones de niños ven YouTube, y como el canal proveía lo que estaban buscando la mayoría de los niños, Ryan se convirtió en uno de los creadores de contenido más jóvenes y exitosos en la plataforma. El canal que inicialmente se centraba en reseñas de juguetes, pronto amplió su contenido para incluir experimentos científicos, desafíos y aventuras educativas. Y en 2019, el canal fue rebautizado como Ryan's World, para reflejar la variedad de temas que cubría más allá de los juguetes. Hasta ahí las cosas iban increíbles. Ryan's World era todo un imperio con más de 33 millones de suscriptores en YouTube, millones de vistas diarias, y un rango de productos con licencia que incluían juguetes, ropa y mochilas. El chico incluso lanzó videojuegos, y tenía su propia serie de Nickelodeon llamada Ryan's Mystery Playdate. Estaba en el tope del mundo y en algún punto se llegó a estimar que Ryan había ganado aproximadamente 29.5 millones de dólares a través de sus diversas actividades. Pero, como bien lo dice mi abuelita, entre más dinero más problemas, y de eso tan bueno no dan tanto. Verás, todo ese imperio de juguetes y contenido infantil tiene una fecha de expiración, Ryan no será un niño para siempre. Y es más, al sol de hoy tiene 13 años. La adolescencia está justo a la vuelta de la esquina y más temprano que tarde Ryan ya no tendrá edad para seguir siendo una estrella infantil. Pero el canal parece no querer detenerse incluso si el muchacho ya está en edad de dejar atrás los juguetes. Y cada vez se vuelve más claro el hecho de que Ryan tiene poco o no lo interés en su canal, y lo está haciendo más que nada por mantener el imperio que él, o mejor dicho, sus padres han creado. Fíjate bien en sus expresiones, parece cansado y su mente está en otra parte totalmente. Es más, en una entrevista que le hicieron le preguntaron si quería seguir haciendo videos en su canal, y hubo una larga e incómoda pausa seguida por una declaración de su madre de que el canal seguiría. Y si te fijas bien en los diálogos de esa entrevista, verás que el niño nunca propone seguir el canal. Quien lo hace es su madre y tras una mirada de ella le repite la declaración. Algo no anda bien. Y si quieres mi opinión, algo polémico está a punto de suceder con este creador de contenido. Porque para este punto solo pueden pasar dos cosas, o el canal colapsa o el que va a colapsar es Ryan. ¿Qué te puedo decir? Incluso 29.5 millones de dólares que es más o menos en lo que está calculada su fortuna. Es un precio muy bajo para vender la niñez de alguien. Monfa Jr. ¿Sabías que una de las personas más ricas de toda África es un niño de tan solo 10 años? Sí. Tanto así que es uno de los billonarios más jóvenes del mundo. Es tan rico que si no llegara a heredar un solo centavo de su padre, aún así tendría cerca de 15 millones de dólares en el banco. Así como lo oyes, hablamos de Monfa Jr., cuyo nombre real es Mohamed Awal Mustafa, hijo del empresario y multimillonario nigeriano Ismaila Mustafa, mejor conocido como Monfa, quien es algo así como la versión nigeriana de Tony Stark. Y bueno, el chico heredó el apodo de su padre. Desde muy joven, Monfa Jr. ha sido expuesto a una vida de opulencia que incluye viajes en jets privados, coches de lujo y mansiones. Su padre es un influyente hombre de negocios con inversiones en múltiples sectores, incluyendo bienes raíces, finanzas y empresas de lujo. Según informes, Monfa Jr. recibió su primera mansión cuando tenía solo 6 años, y su cuenta de Instagram está llena de imágenes que muestran su extravagante estilo de vida. Además de las propiedades, Monfa Jr. posee varios coches de lujo, aunque aún no es lo suficientemente mayor para conducir. ¡Hey! Él está en edad para jugar con Hot Wheels, pero ya tiene Ferraris. Padre a menudo publica fotos en las redes sociales mostrando los obsequios que le hace, lo que ha llamado la atención a nivel global. Esto lo convierte en uno de los niños más ricos del mundo, aunque gran parte de su fortuna proviene del patrimonio familiar. Su padre ha estado envuelto en algunas controversias legales, pero esto no ha afectado la fama y la visibilidad de Monfa Jr., que sigue siendo una figura destacada entre los hijos de millonarios africanos. ¿Qué te puedo decir? Cuando naces con suerte, naces con suerte. Badislav y Nikita Basquetov Tal como lo vimos con el caso de Ryan Caghi, hay niños en YouTube que pueden volverse millonarios solo por el hecho de que sus simpáticos videos resuenan con el público general. Y este es uno de esos casos. Hablamos de Badislav y Nikita Basquetov, quienes son los protagonistas y creadores del popular canal de YouTube Vlad and Nikki, el cual se ha convertido en un fenómeno global, dándoles una fortuna estimada en 100 millones de dólares. Su canal fue lanzado en 2018 cuando Vlad y Nikita eran aún muy pequeños. Sus padres, Sergei y Victoria Basquetov, decidieron crear el canal como una forma de documentar las actividades diarias de sus hijos y compartirlas con amigos y familiares. Sin embargo, lo que comenzó como algo casual rápidamente se convirtió en un éxito viral. Los videos del canal muestran a Vlad y Nikita participando en una amplia variedad de actividades lúdicas, desde juegos con juguetes, aventuras familiares, desafíos, hasta representaciones imaginativas de situaciones cotidianas. Sus videos llenos de colores brillantes, música animada y efectos visuales creativos, son accesibles para niños pequeños de todo el mundo y no requieren que se hable un idioma específico, lo que ha ayudado a su popularidad a nivel internacional. El canal ha crecido exponencialmente desde su creación, acumulando más de 100 millones de suscriptores, combinados en todos sus canales y miles de millones de visualizaciones en YouTube. En 2020, Forbes incluyó a Vlad y Nikita en su lista de los creadores de contenido más ricos de YouTube, estimando que los hermanos habían generado ingresos de hasta 18.5 millones de dólares, gracias a la publicidad en la plataforma y acuerdos comerciales. El futuro parece brillante para estos simpáticos hermanos ruso-estadounidenses, pero ya conociendo lo que pasó con Ryan, no puedo sino sentirme un poco nervioso por lo que el futuro les depara a estas hermosas criaturas. Ahora cuéntame, ¿si fueses millonario le darías a tus hijos todos los lujos posibles? Déjanos tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, aquí te dejamos dos videos que también están increíbles.